¿Qué es el Dungeon? ¿Cómo está el YouTube? Ya Ya, vamos a este Hagamos uno de los Dungeons leveleando en Heart Y explicamos un poquito el leveleo al tiro, como semi guía de leveleo estilo Dungeon. Primero les voy a recomendar dentro de los Ark, cuando vayan a levelear en Norteamérica o si está leveleando en Rusia, si quieren levelear rápido hagan la misión primaria simplemente las las misiones de color ¿Celeste? ¿Celeste? ¿Azul? ¿Azul claro? No sé, azul claro y azul normales que son también las de Dungeon, igual obviamente sirven pero más que nada lo principal queda azul y ya cuando lleguen a 50 se van a formar de otro color que es importante y que probablemente se transforme en este color que es el mismo del Finding the Ark y también van a tener las misiones moradas que también son importantes después de 50 pero a subir rápido váyanse por la principal nomás y eso los va a llevar a través de les voy a mostrar en el mapa todos los continentes que están en los Ark que parten en este continente que es más largo de todo, yo de hecho salí solo con la principal de aquí como 31 después se van a esta pequeña isla que no es necesario explorarla entera de hecho porque no les da un chart que es la misión principal, yo pasé por los primeros dos pueblos y después me acordé que no hay que pasar entera por esa isla y me fui me fui a Anik en donde terminan acá les van a dar un chart y después se van al otro lado continúan en Arternite y después se van a Nordvent para el último continente de leveleo una vez que terminen estos continentes o se tienen que ir a a Shunright parece, me parece que terminen en Nordvent y después se van a Shunright este me parece que es el último continente de leveleo y ya con esos 5 continentes explorados van a estar 50 así que 5 continentes explorados van a estar 50, así que tengan claro eso, no hay por qué andan haciendo la misión secundaria y la verdad y hasta que salgan Norteamérica les va a quitar tiempo y no van a entender nada de la historia así que salten a hacer la cinemática y vencen por la misión secundaria y speed leveleen y practiquen PvP, eso no más les recomiendo igual se van a pillar con los Dungeons de Historia que les llamo así porque en verdad no son Dungeons que son estos que son bien entretenidos, las cinemáticas me las voy a cortar para no spoilearlo y les va a mostrar un poquito lo lindo que es la SAAC mucho ni me acuerdo mucho de estos Dungeons ay no ah pero llego se me enzo a rango es como un Battle Master el Unit Fighter y no me gustó tanto para PvP como el Battle Master, me gustó más el estilo del Battle Master, pero habéis visto más videos de PvP probablemente que no puedo ah y lo creo que lo pusieron muy difícil así que si me muero voy a pasar ah 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 ¡Suscríbete! Están borrados los nombres. De ahí ya igual dos SS, ya no. Uy, me comí eso Tengo que tener esto, güey, porque se pone más hard con la cosa Debería limpiar esto Estoy acordándome esto Me acuerdo que había unos hermanos que eran durísimos Espero no toparme con ellos Mini jefe, una Bueno, es que vale a más duro Quiere la Baconismo Llevo Tengo que tener un botón Tengo que tener suكان No puedo ayudar Tengo que tener su precio Tengo que tener su peso No puedo ayudar Tengo que tener suerte Tengo que tener suerte Se cambié la configuración al micrófono Y se iría a escuchar mejor ahora Pero Cortarse quizás de repente Así que Si ocurre Dejen en el comentario Básicamente porque lo configure Para que no se pueda escuchar En casi ningún caso Y me iba un poquito más fuerte Ahí no, ¿qué está pasando ahí? ¡Gracias! ¡Golpes! ¡Golpes! Hay nadie aquí ¿Dónde es la cosa? ¡Apa acá! ¡Claro sé! Ay, mire, que botón Lo siento ¡Ugh! Tiene un fuego artificial ¡Ah! 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 ¡Nos pusimos a volver al futuro! ¡Mira los forward! Let's go! Let's go! ¿Qué tiene que hacer acá? Espero que se desaquearan si Dejadro, ya voy a pasar nada ¿Cómo le pongo nitro? Estoy comiendo todo. ¡Ayuda! El problema es no frenar. Solo esquivar. ¡Ultra Instinto! Como Broly también sirve Lo bueno es que estas cosas en verdad no son tan difíciles porque te pegan poco Han hecho más que par, sé cool. Lo cual me alegra. Si no me moraría tres años en pasarlas Sí Préjune Si es que imagino que esGLO FEMB ¡Ay no! Me pillé con... Uséame a estos monos que pillé a encontrar los kaijus Se los viven los robots grandes Haciendo un robo que a pelear No nomás, voy a pegar contra el robot No me acordé, esto era el ecuáticamente duro Pero... Claro son duros pero... Ahora que aprendí a jugar, no tanto Jumei Pussies Es muy importante que hay que ir limpiando, porque si no Los pulle ahí a todos están infinitos y me pasó una vez Tengo que reír como 6 veces, para siempre de limpiarlo Ah, aquí se pone difícil, no era en ellos, era en estos Me acordé que parecen como el jorromil jefe Lo cual obviamente te complica la existencia De hecho, ahora me guardo a este mono inmatable Así que es mejor correr incluso a saltarlo Vamos, voy a lo otro Ay no, el hit de ladro, que se me morí Explote Ah, son bombas Con razón que explote Literal explote Al robo grande No hay mucha que hacer Así que hay que saltarlo Ahí viene otro robo grande Run, little outlock Run Ay, es que no paré una Lo había olvidado Ahora sí me acordé Lo que había que hacer Hay que limpiar Hay que botar una puerta Mientras están atacando Hay que salir al V3X Hay que limpiar por lo menos Un poquito Para lo solo lo grandote Es que ya no me muero Me muero ya, ¿no? Me va a sopar Hacer la ventaja Es difícil Hacer la ventaja Ahora le voy a dar la puerta Tanto de tranquilidad ¡Gracias! Yo! Yo! Me muero ya, ¿no? Yo! 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 ¡Muere la puerta, viejo! ¡Ay, no! ¡Que muere el pelado antes que la puerta! ¡Ahí pasó! ¡And we run! ¡Hasta luego, Robox! ¡Ahí se vuelve a limpiad por viejo! si te encuentras otro malas, utiliza sin dudas al otro lado la cosa ahí empezamos de nuevo con los robos grandes no hay una persona así ay no ¡Suscríbete! ¡Uy, no! Hay que botar otra puerta o no? ¡Ahí nos vamos a morir! ¡No, no, no, no! ¡Me cerré solo! ¡No! ¡Dittle Outlock! ¡No! ¡Dittle Outlock! Menos mal, este giro te deja pasar. ¡Ay no! La puerta hay que romper. Pero definitivamente tengo que limpiar. ¡Ahí leí! ¡Se me están rompiendo los ítems! ¡Ahí leí! ¡Se me están rompiendo los ítems! ¡Qué chile! ¡Yo tengo que limpiarlo! ¡No! ¡Nice! Bueno, ahí creo que... ...deje la cagada en su mayoría y deje lo grande... ¡Ah, no! ¡Me cago! ¡Sí, me deje lo grande! ¡No dije nada! Lo que tengo que hacer aquí es pelear cerca de la pared. Tratar de dejarme la mayor... ...menor cantidad de daño posible. ¡Ay, ay, ay! ¡Dicenla Aurelio! ¡Run and run! ¡Es rompió! ¡Nice! ¡No! ¡A correr! Me da la impresión de que igual se puede tomar un robot... ...para limpiar o algo... ...hacer ahí medio acuario. Yo no lo hice, pero me importa. ¡No te jodan guay! Sí, como este robot... ...no sé porque me da la impresión de que haya uno de estos antes. ¡Vamos a la fucking mecha! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a salir! ¡Sabe una mecha! ¡Nos veo que hay una mecha más más! Ahí no van a tener que ver con el generador, creo. A verga, viejo. Va a pura grande aquí, viejo. Viene el medio meca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! Pelé al navegador viejo ¡Vamos! 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 Buena música, tenemos una música al juego. Buena música, tenemos una música al juego. No, 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 no. Fight me. Me voy a darle en la nave. Qué malito. Yo. Respeto. Respeto. No, no, no. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo dejo el Twitch de Outlocks o del Outlocks? Yo creo que lo dejas como el Outlocks al final. ¿El Outlocks? Es que Outlocks está ocupado, entonces tiene que ser... ¿Está ocupado? Outlocks sólo ocupado, tiene que ser el o D, ¿sí? ¡Ay, no! ¡Un robot, jefe! Tiene el robot, jefe, viejo. ¡Ay, no! Y el seguí para enojarse. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Uy! Es que tenía que esconderme atrás de algo. El cual no hice. ¡Ay, no! ¡Ay, no! La manda a la F. Ojalá es que si no me diga porque si. No me tiré. What the fuck? Tengo que seguir la pelea así. Oh, que me he enojado que antes. La loca, ahí va el león. Ay, los tuñé. Si los tuñé, esto le va a doler. Le quiero dos barras de una, ahí es como muere. Eh. Ay, no. Ay, bomba, bomba que me metió. Ay, me pego ahí. Dejó a la F y la amiga. Te terminé de arca. Mi experiencia, amiga. Esto no puede ser. Vamos. Y unas cartas, está bueno. ¿Ya echaste? Si. Las cartas están estadísticas. Como cierta resistencia. Ve mucho PPE. De hecho, hay unos seals igual. Si. Te agregan. Uno aprieta la K. Y a la derecha te aprieta después runas. Te agregan básicamente. Cuando pegáis una skill. Hace. Recibir daño reducido. Pero hace cierto factor. Mira. Por ejemplo. La apliqué ahí. ¿La viste? Si. Esa es un saludo porque vive ahí. La runa de la maestría y... Debería haber aplicado hace rato esto. Se las van dando. Lo voy sacando. Lo voy sacando. El... Legacy es compartido entre todas las personas. Igual. Que más bacán. Porque es super alt friendly. Legacy lo voy sacando, bloqueando... Tu experiencia todo el rato. Y llega hasta... Infinito me parece. Oh. Si. Para mucho más. Y nos afecta el PE. El PE. Solamente PE. Buenita la raid. Espero que le haya gustado. La raid del Dungeon de Historia. Espero que les haya gustado.